Muy buenas tardes, público querido, bienvenidos a Ventaneando. Toda la información está aquí con nosotros, quédese. Miren, ¿pa' qué sale? Ahorita ni dan ganas de salir, luego llueve. Ayer cayó un tormentón de aquellos que... Se cayó el cielo anoche, no podía yo salir de lugar en toda la ciudad. Sí, no, no sabe todo lo que tenemos de información. Quédese en Ventaneando, échese un cafecito, un tecito y quédese con nosotros. Le tocan los cafés hoy a Pedro, según me enteré. Peter, ¿de qué lado la traes? La cartera. Aquí, la cartera. Adelante, mañana. Porque atrás te la vuelan. Lo que pasa es que... Sí, sí. Se mueve la cartera, es que usas pantalón aguado. No, ¿cuál es aguado? Lo que pasa es que estoy aguado yo, entonces... Bueno, déjenme decirles que... ¿Ustedes imaginan una colección de ropa inspirada en Juan Gabriel? Sí. Sí, me la imagino, pero es fuerte. Imagínense, Benito Santos ya la realizó. También me lo imagino. ¿Cómo, no? Así es que hay que comprar, hay que comprarle. Oye, bueno, ahora... Casta, Casta, dinos, ¿qué nos vas a decir hoy? Vamos a platicar de Ana Bárbara, buenas tardes a todos, porque le dio un tema de su autoría a una cantante, y esa cantante la apeluceó. ¿De quién se trata? ¿Cómo? Ya van a ver. Pero hay otra que se la hizo un éxito. Bueno, pero alguien la apeluceó. Que con su pan se lo coma. Quiero decir que era para la otra. ¿Qué huele a suerte? Quinto Murrieta. Oigan, les voy a contar la historia. Mucha elegancia. Ay, gracias. Bueno. Muy lindo tu saco. Para jueves. Oye, voy a decir algo, perdón. Qué metiche, pero ¿nunca te había visto las uñas pintadas así? Ah, no. Son de estreno también. Porque ella sí lava en su casa, ¿no? Como... Por eso, de vez en cuando, nada más. No cuando me toca la lavada. Claro, no. Oigan, les voy a contar la historia de un cantante al que su disquera lo despidió solo por su orientación sexual. Válgame Dios. Retrógrada. Qué vergüenza. Es una... Sí, te creo. Ricky. Compañero, Sofía Castro, la hija de La Gaviota, le dice a Cintia Clipbo que se calle ya, que cierra la boca y que deja de ver de su mamá. Dicen, y yo hablo de ella y tú sí. De acuerdo. Bueno, seguramente... Pero que Cintia Clipbo ha dicho muchas cosas. Sí, ya ves que casi le ha soltado la boca. Pero además, seguramente La Gaviota y Cintia fueron muy amigas cuando eran actrices. Por eso, pero una cosa es que seamos amigos y otra cosa es que ventanés. Lo que pasa es que La Gaviota ahora está muy encumbrada porque fue. Pero si ni Sofía habla de su mamá, le dice a Cintia, tú menos. Bueno, sí, bien, de defender a su madre. Bueno, pues arrancamos con Ana Bárbara. Qué bien lo decías. Ana Bárbara, tenemos dos partes. La primera por el tema, ¿te acuerdas de José Manuel Figueroa? Que empezaron ahí a medio, dimes y diretes del tema de Fruta Prohibida. Que se hizo hace 18 años y ahora resulta que el pleito es quien lo escribió. Cuando ellos andaban. Tú lo escribiste, tú, él, nosotros. Pero ella lo registró. Pero es que a lo mejor después de un brinquito, uno tarario y el otro le puso letra. ¿Y cómo te peleas eso? Pero sí lo registró Ana Bárbara. Así es que ya valió. Ya valió. Vamos con ella, mire. Papelito Habla. Así se sacude Ana Bárbara el reclamo que por el supuesto plagio del tema Fruto Prohibido lanzó en su contra José Manuel Figueroa hace unos días a través de sus redes sociales. La Potosina refrenda que la canción es de su autoría y para probarlo cuenta con el registro que hizo ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor desde el 2004, año en que la grabó. Esa canción, Fruta Prohibida, específicamente la manzana de la discordia, sí la escribí y sí está registrada desde prácticamente el año en que la escribí, que fue el 2004. Yo tengo todo en indautor clarísimo y está perfectamente bien el 100% de esa obra registrada en mi nombre porque yo la escribí en el 2004. Tuve una disquera que me cuidó y me protegió, a la cual le agradezco. Ya no estoy ahí, pero mucho de mi catálogo está ahí. De mis canciones que he compuesto, como Quise Olvidar, Fruta Prohibida, lo busqué. Y hecha por tierra lo dicho por José Manuel sobre que él le regaló el tema cuando eran novios o que lo escribieron juntos. Y este es el mensaje que le envía. Los juro por mis hijos, deseo que una avalancha de luz y de buena vibra le llegue a él y esa luz que le llegue a él lo ilumine para que de verdad escriba sus propias canciones, nada más. Y te cuento que tampoco escribimos ninguna canción nunca juntos. Y dado que hace unos días el actual presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, Martín Urieta, puso justamente en duda el registro del tema, Ana Bárbara lo atribuye a que su nombre real es otro. Mi verdadero nombre es otro, es Altagracia Ugalde. Bueno, hay cosas que ya se saben, pero sí tengo mi obra súper protegida. Gracias por preocuparse por ella. Y para rematar, aclara que no emprenderá acciones legales en contra de José Manuel Figueroa por el posible daño moral y patrimonial que pudieran causarle sus declaraciones. Qué flojera, ¿no? Tener que ir aclarando por la vida algo, es como que mi hijo es mío, yo lo parí, pues sí, yo lo parí, ¿no? Igual una canción se siente la misma sensación, yo la parí. De que hacer una acción legal o algo, no porque te voy a decir una cosa, creo que lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo. No hay manera de que la afecten. Quizá hay una salpicadita, porque siempre se siembra la duda, pero no hay absolutamente nada en este momento de que preocuparme. Lo mío está perfectamente bien documentado, registrado, avalado y protegido. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Oigan, cuando levantó el brazo a Ana Bárbara e hizo una pausa para decir que el rayo de luz, yo pensé que iba a decir, y que mal rayo lo parta. La verdad es que le contestó muy decente, porque él creo que tuvo mucha maldad a la hora de publicar en sus redes sociales este reclamo, como que te lo digo, pero no te lo digo. Si lo vas a decir, dilo bien, pero además procede legalmente, porque estos asuntos se tramitan ante la justicia, ¿no? Yo no creo que alguien se la juegue de seguir cantando después de 18 años y decir que es su canción. Yo tampoco. Pero además, si hubo amor, no debes pelearse por una canción. Sí, pero se acabó el amor. Pero una canción es que después del amor queda el rencor. La pueden cantar los dos y ya, ¿no? Ay, si Pablo Montero se peleó por el comedor, que estos no se pelean por nada. Pero te voy a decir algo. Una cosa es que la canta y otra cosa es que diga que es de él. Claro. ¿Qué es lo que dice? Porque Ana Bárbara desde hace tiempo está emprendiendo una carrera también como compositora y está dando canciones. Y también, si yo sé que está metiendo en un lío, a lo mejor no quiero sus canciones. ¡Qué toma, Alma! ¡Ay, qué bárbaro! Pues Martín Urieta ya dijo que se acabó. No, Martín Urieta está un poco... Aquí tengo horrible. ¿Por qué me tomas de aquí? ¿Por qué, Peter? ¿Qué? Pues tengo aquí arrugado. ¿Qué es arrugado? Así. Usa puro cuello de tortuga. Pues es lo que voy a hacer, pero ya está acá. O ponte una pasmina, Peter, una bufanda o algo así. Queremos nuestra luz. Oye, una luz que me quite. Mira, después de que me pararon la cara, me quedaron cosas muy raras. Es que te jalen más de abajo. No, pues ya no, ya me la pongo. Así es como si te pongan una pinza, Peter, acá atrás. Como bolsita en bolsita. Me hicieron una liposucción en la papada y luego me quedó acá con... No, no, no. Una pinzita. La bolsa. Te sacaron los huevos, como quien dice, de la canasta y quedó la canasta ya... Ya vencida. Muy gracia. ¡Tanía! Ya vencida. Bueno, Martín Urieta, qué compositores. Sí. Sí. Totalmente. Y ahora presidente de la Sociedad de Autores y Compositores. Muy merecido, ¿eh? Pero además que no tiene solo este lío, tiene otros tantos relacionados con el plagio. Él estaba un poco confundido en torno al tema de Ana Bárbara y José Manuel, porque parece ser que no se acuerda que el nombre real de Ana Bárbara es Altagracia Ugalde y que así tendría registrada la canción, que es motivo de la discordia. Lo agarramos en la taruga, como quien dice. Pero mire usted, don Martín Urieta. Mira, yo no pienso que exista alguien que regale a sus hijos, porque una canción es un hijo. Todo plagio y robo de canciones es cuestión de penal. Entonces, son los, ¿cómo se llaman? Ministerios públicos, todo eso. La sociedad, pues, no puede hacerlo. Tiene que recurrir al derecho de autor, o sea, al instituto de derecho de autor. Pero si ella únicamente fue musa inspiradora de la canción, pues todos los compositores tenemos musas y no, las musas no son duetas. ¿Quién sabe qué dijo? Pero tiene razón, tiene razón. Eso, eso, eso. Después de escribir de Mujeres Divinas, ¿qué le puedes exigir? ¿Qué le puedes preguntar? Oye, el más grande, maestro, que es buenísimo. Buenísimo. Bueno, total que aquí papelito habla, el que lo tenga, gana. Pues sí. Pues sí. Punto. A ver, ¿de quién es la canción? Que demuestren. Claro, ¿y quién tiene los papeles del linda autor? Y ya la registró a ella, si es que. Es lo que dijo. ¿Qué calcetines tan fantásticos, Pedro Sola, que el público vea? Qué bonitos. Me los trajo la productora de alguna. Son de plátanos. Son de plátanos, ¿verdad? Plátanos, ¿no? ¿O qué pensabas que eran? No sé. ¿Macho o dominico? ¿Cuál es el plátano? No, es del tabasco. Son plátanos. ¿Cómo dices tú que vienen sinfonía de verdes? Sí, sinfonía de verdes. No, pero dice Ricardo Manjarres que vengo de navideño. ¿Viene navideño? Tengo colores navideños. Es como cobijas para picnic, ¿no? Yo que me sentía encantado con mi colorido verde y rojo. Como para envolver un regalo navideño. A mí mis zapatos son verdes, ¿eh? Díganos qué opina del look de Pedrito Sola el día de hoy, público querido. Tenemos que ir a un corte, pero volvemos con toda la información y la diversión aquí aventaneando. No se muevan. Mañana es la semifinal de Xatlón Castañeda. Ay, sí. Cardiaca, ¿no? Sí. Cardiaca. Cardiaca, sí. ¿Por quién vas, Mati? No, con Eliud. Mati ya ganó, Mati es una campeona, pero en esta... Yo por la bestia. ¿Tú la bestia? La bestia también ha hecho mucho esfuerzo. Yo por el niño que no se ha regresado. ¿De veras? Lleva ya siete años con tres meses. La bestia también ha estado en todas las temporadas. Sí, pues sí. Pero usted tenía un hermano, ¿no? ¿Tenía un hermano? ¿De pico un saludo donde está? Sí. Ahí y acá. El hermano en su casa. ¿Pero qué no concursaba él también? Pero él ya se dedicó a hacer otras cosas y la bestia se quedó allá. Oh, pues la bestia va a ganar. ¿La bestia no es un tren? También. También, también. No te cargan a los indocumentados. Sí, afortunadamente. ¿Qué nos querías platicar? Compañeros, bueno, Greta de Valdez, tu buena amiga, recordemos que hace tiempo nos contó que hace unos años... No, no te hagas. ¿Fueron novios? Amigos. Muy amigos. Hasta me... No, muy amigos. Acuérdate que yo andaba con Soberón y ahí sí. Era paño de lágrimas. Era el... De ella o de él. El mal tercio. De Greta. ¿Y qué le hacía? ¿El Soberón le hacía barbaridades o qué? Pues no anduvo con Michelle Vieda al mismo tiempo o me estoy equivocando. Sí. ¿Sí, verdad? ¿Cómo, Soberón? No, no. ¿Cómo no? ¿Se casó con Michelle? Claro. ¿Se casó con Michelle Vieda? A Greta no le ha resultado bien el tema. No. Menosí ha agarrado por Galán, la verdad. Ah, no, claro, pero de eso, ¿de qué le ha servido? Sí, pero ha jugado a las bellezas más. Bueno, menos esta. Y lo dejó. Y ella también es muy linda. Pancheris ya se iban a cazar y la dejó en la menor. Es cierto. Galán, muy galán el Pancheris. Pero bueno, vamos al asunto de la mano. Recuerdan que nos contó que en un procedimiento estético de manicure, como que se infectó de algo y después se le convirtió en cáncer. Bueno, se lo removieron afortunadamente, pero va a tener que someterse a una quimioterapia para evitar que este vuelva. Ahora, ¿cómo terminó la entrevista? ¿En el elevador? En el elevador, miren. Miren nada más. Gretel Valdés anuncia que se someterá en breve a quimioterapia debido al peligroso virus que contrajo en el dedo pulgar derecho y que casi le cuesta la amputación total. Por fortuna, solo se trató de un fragmento que ya fue reconstruido. Ya sé mi dedo, ya, sí que bárbaros, ya casi me mochaban la mano, o sea, ¿qué les pasa? No, la verdad sí me llevé un gran susto, fue un gran éxito la cirugía, estuve rodeado de tanto mi cirujano como el oncólogo, como el cirujano de manos, tuvieron este, la verdad que lo hicieron increíble y mi cirujano hizo una belleza que casi ni se nota. Y me cortaron toda la parte de atrás del dedo, no tengo ya la huella, o sea, toda la parte de atrás fue un injerto, me cortaron la cuarta parte de la uña. Ahorita ya me hicieron un láser, me falta hacerme dos láser más y luego sí voy a tener que hacer este quimio, pero es quimio local en el dedo, entonces, y ya. Pero la verdad es que ya estoy tranquila, estoy en paz. Gretel aprovechó para compartir el proyecto que tiene en puerta. Hasta ahí, la entrevista corrió sobre Rieles, pero a su salida de un evento de moda, Gretel ya no se mostró dispuesta a responder sobre la situación legal de su esposo, Clerc, acusado de fraude en su natal, Suiza. No contaba con que la prensa la seguiría hasta el elevador donde pretendía resguardarse. Estoy por terminar, pero muy bien. A ver, sálganse, porque si no, no, se va al elevador y los van a regañar. Vámonos, córrele. Pues sálganse, porque aquí está, ¿cómo les gusta estar en la tobrada? No, córrele. Ah, pues sábanle. Va para el lobby, ¿no? ¿Vas para el lobby? Necesitan cerrar ahí. Pero es que necesitan cerrar ahí. Sí, porque platicamos de esta... Sálganse, sálganse, porque de verdad no voy a cerrar esto. Vamos saliendo para allá, ándale. Vamos a salir para allá todos. ¿Cómo les gusta encerrarse en un... Ni luz, ay, qué bárbaros. Órale, vámonos para afuera. Los amo, ya me voy. Aquí se lo voy, bajamos por las escaleras, mira. ¿Dónde? Bájale, acá, bájale aquí. Hay amor, hay amor. Todo muy bien, ya me voy. Ya, ya, no me sigan. Todo muy bien. ¿Alguien me ayuda? Ya, ya les dije, ¿qué más les digo? Está todo padrísimo. Todo increíble. Todo muy bien, todo muy bien, todo increíble. Enamorada. Ah, por acá, ya me voy. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Y luego ya se bajó los 50 pies caminando. Hay que reconocer que fue hábil para evadir el cuestionamiento y no responder. Y muy simpática. La verdad es que ya no supimos qué pasó con Leo, Claire, que el marido, que aquí destapamos en Ventaneando, ¿se acuerdan? Entonces, la situación... Pues sí, tiene que regreso. Pero ya terminó ese romance. Tenía que hacer, ¿cómo se dice? Trabajo pro bono. Trabajo pro bono, sí, comunitario. Por lo que hizo hace como 20 años, una cosa así. ¿Saben algo que me recordó Gretel, viéndola mascar chicle, que cuando hicimos las entrevistas de La Voz, Pati Cantú reveló, fuera de cámara, que ella tiene esa maña, que puede dar un concierto mascando chicle. Pero se ve muy mal. No, no. No se le nota. No se le nota. Para que no se le note y para que no se lo trague. Dice que lo pega en el paladar y puede estar todo el concierto. Ay, no. Bueno, Linda, ahora que regresó los escenarios, mastica chicle todo el concierto. La vez que para mi gusto se ve muy mal. Ella lo puso en sus redes sociales, que es por ansiedad. Pero a mi gusto se ve muy mal. Es que, no, o sea, lo que yo veo es la habilidad para poner el chicle ahí, cantar y no se te pega. El productor llegaba y le decía, el chicle. El chicle, claro. Y tú no te, yo no me había dado cuenta que tenía chicle. Oye, ¿qué hacer para tragar como se puede usted dar cuenta a lo largo de los años, público querido? Es que lo que no hemos hecho aquí, mamá. No, Peter. De todo. Lo que sea por divertirnos al público. Exactamente. Humillarnos hasta nuestras más bajas raleas. Hasta allá. ¿Cómo se dice? Pero a mí me vale todo, así que podemos hacer lo que sea. No, claro. No cualquiera. No cualquiera. No cualquiera. Yo le quería preguntar a la castañeda, este sábado grabaron uno de los capítulos de La Meno. La semana pasada, sí. ¿Con quién fue? Con Margarita, la diosa de la fuma. No, esa fue la que ya vimos. No, pero sigue ese capítulo. Sigue todavía. O sea, ella tuvo dos capítulos y yo nomás uno. O sea, me refiero a que sigue todavía arriba, no hemos estrenado, porque todavía está también el tuyo. No, pues todos se quedan. Se pueden ver los anteriores, ¿verdad? Claro, y escuchar también. Y viene el de la señora Chapué. Y dice unas cosas que a mí, la verdad, sí me sorprendió, porque pues platicamos mucho de ciertos temas con ella, pero a veces en corto, pero de su vida personal, no siempre. Y aquí soltó cuando le llegó La Meno, cómo le llegó, cómo fue la relación con su esposo, cómo se lo contó. Pero bueno, fijamos que soy un perfecto imbécil para meterme al internet. ¿Cómo le hago? Porque cualquier persona que está en su casa y quiere verlo, ¿cómo se le hace? Te metes a YouTube, le pones La Meno y ahí aparece toda la lista, directo. Directito. O te metes a las distintas plataformas de podcast y le pones La Meno. Y te puedes suscribir y ya te avisa cada que suba un capítulo nuevo. Claro, y entonces la idea es que te suscribas y entonces hay una campanita. Te avisa cuando hay uno nuevo. Cuando la producción, a cargo de Ilarita y de Adriana Bustos, sube un nuevo capítulo. Está mi Adriana Bustos con usted. Ella estuvo mucho tiempo con nosotros. En Tempranito. En Tempranito con mi querido Alejandro Romero. Es muy buena en cuestiones de tele. Muy buena. Muy experimentada. Bueno, no, de tele de imagen ahora en plataformas. En plataformas. Y con mi Ilarita y las dos está bueno eso. Y se pone buena la grabación, ¿a poco más? Sí, muy divertida. Nunca falta ni de comer ni de beber. Sí, eso es. Por eso afloja más. Esencial. No, no, agua, agua, agua. Ah, agua. Oiga, lo invito. El Tenorio Cómico, última semana. Lo esperamos viernes, sábado y domingo. Mañana la función es a las 8 de la noche, el sábado a las 6 y el domingo a las 5. Maribel Guardia, que está fantástica. Albertano, Los Mascabroders, Márgara Francisca, Pierangelo, Julio Alegría. Indio Brian. El Indio Brian, que está genial. Sabiente un monólogo, ¿qué tal? Claudio Herrera. Buenísimo. Es el mejor. Claudio Herrera y su asqueroso y seguro servidor. Lo esperamos. Centro Cultural 2, El Tenorio Cómico, viernes, sábado y domingo. Córrala a verlo. ¿Sabes qué tiene el Indio Brian? Que tiene un timing. Perfecto. Perfecto para ir diciendo su comedia. Porque se esperan los momentos para que te rías y te dejes de rir. Buenazo. Buenazo, sí. Buenazo. Yo lo quiero mucho. No se la pierda, de verdad. Hablando de reír. Hablando de reír, pues sí. Oigan, ¿se acuerdan que hace unos días Ricky Manjarres entrevistó a Víctor Carrillo, que es el abogado de Brigitte Karen Rivera, que es la mujer que demandó la paternidad de un niño a Héctor Soberón? Y el abogado, en la entrevista, aunque dice que ya no está dando la entrevista, pues nos confesó que la chica no le pagaba, pero que además cobraba por las entrevistas. Así que ayer que le encontramos, le volvimos a preguntar. ¿Y saben qué dijo? Pues que sí cobra por las entrevistas. ¡Ándale! Y eso enturbia todo. Eso vive, pues enturbia todo. Mire. Brigitte Karen Rivera, la mujer que hace seis años demandó a Héctor Soberón por reconocimiento de paternidad, acepta que no solo ha recibido un pago por diversas entrevistas que ha otorgado a diferentes medios de comunicación, sino que tiene un convenio con una revista a la que da la primicia de todo lo que sucede en torno al caso cuya sentencia resultó adversa para el actor hace apenas unos días. La revelación de que cobraba la hizo su propio abogado en entrevista a este programa. La señora no me paga, yo me aventé todo el juicio sin cobrarle y la canija anda cobrando las exclusivas. Exclusivas no, no este, apenas di nada más una exclusiva para TV Notas, sí, sí la di para TV Notas. Es que yo con ellos ya tengo un acuerdo, ya este, desde el principio con ellos siempre se les dio la nota y yo ya había quedado con ellos, de ellos ellos fueron los que me apoyaron con mi licenciado, por TV Notas conocí a mi licenciado Víctor y estoy agradecido con ellos y con mi licenciado. Pero mientras Karen respondía a nuestro cuestionamiento, su abogado reaccionó de esta manera. No respondas a esos preguntas, porque eso no es lo trascendente en este caso, la entrevista yo te la estoy dando para efecto de comentar la sentencia, el resultado del procedimiento, lo demás tú estás en toda tu libertad y derecho y a lo mejor es tu obligación de investigar y nosotros también estamos en nuestro derecho de no responder preguntas de las que nosotros sabemos, se van a desprender una serie de insinuaciones, comentarios y ataques en contra de mi cliente. Digamos que si así fuera, ¿qué pasa en decir sí o no? Primer impacto, me paga por las entrevistas. Ok, suelta la sopa, hice una entrevista aquí y me pagó. TV Notas me paga. Este, ya no, ya no voy a dar entrevistas, nada más fue a todo, por favor. Bueno, pero sí, ya nada más, ya no voy a contestar. En cuanto al caso, Karen y su abogado dijeron que esa semana Héctor tendría que depositar la primera pensión alimenticia provisional del 20% de sus ingresos, luego de que el juez determinó que sí es padre del hijo de Karen. El fallo que aún puede ser apelado se dio por presunción debido a que Soberón se negó a someterse a una prueba de ADN. Tiene lo de su apelación, en 12 días tiene que impugnar al señor, pero quiero o no en lo que se lleva la apelación, él me tiene que estar dando una pensión alimenticia, de hecho en esta semana la debe de estar depositando el señor Soberón. No sabemos el 20% sobre cuánto. Se van a girar oficios a televisoras, agencias de publicidad, a medios de comunicación, de los que nosotros consideremos que él obtiene algún ingreso, se girará también un oficio al SAT para que informe sobre sus declaraciones y entonces el juez tenga un parámetro para determinar a cuánto deba de ascender si es que él no tiene un ingreso fijo, se determina en una cantidad. El juez ya dictó un fallo, pero la verdad es que esta cuestión de que ella cobre moralmente ensucia todo. Ella encontró un modus vivendi con la acusación contra Soberón y ahora cobra por todo y mira la que a gusto anda ahí. Pero eso te habla de para dónde va y de dónde viene. Pero para el juez no le importa. Pero más allá de eso, porque el juez vela por el interés del niño y en eso yo estoy de acuerdo, pero que tú salgas y digas, sí, mi interés es cobrar. Decía incluso el abogado que aunque Héctor apele esta decisión del juez de que sí es su hijo, que el abogado cree que no va a pasar mucho, porque el Estado está defendiendo los derechos de un menor de edad. Héctor Soberón nos hizo llegar una explicación donde muy puntualmente, muy puntualmente dice por qué no se hizo la prueba de ADN y dice, él escribe, dice que el niño tiene un acta de nacimiento previa con un papá que no es él, un papá original y como es un documento público no acepta prueba en contra, dos según él. No basta el dicho de la madre para anular la afiliación del padre original, o sea, que quien tiene que desconocer al niño es el padre original, más no la madre. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la paternidad y esta dice que es irrevocable y además, aunque él se hubiera hecho la prueba de ADN, hay un acta escrita, o sea, no se le puede afiliar ninguna paternidad. Según él, todo ha sido un show y tal como lo dijo en el comunicado que emitió en su momento, la revista es quien ha estado patrocinando todo, esta revista a la que Karen hace alusión, pues que le paga. Hasta el resultado del cual vamos a apelar, o sea, él sí está por apelar pues la sentencia que le fue. Tiene que ser bien estos días porque eran 12. Claro, pero independientemente de que apele o no, sí creo que corrió un riesgo innecesario, él teniendo todo esto como evidencia, así como prueba, si hay registro y si hay esta acta de nacimiento, sigo sin entender por qué él no lo hizo. Y si él tiene la certeza de que no pasó nada, de que no es su hijo. Claro, pero yo sí creo que debe haber un camino, si no es su hijo, de demostrar y no tener, si no cualquiera podría. Estoy de acuerdo contigo, pero tú luchas. Pero si ya se te vino la avalancha encima, ya lo haces para pararlo. Pues sí, pero bueno, ya se atarugó, pero yo creo que tiene solución. Ojalá. Imagínate, ¿cómo vas a mantener una persona que no es su hijo toda la vida sin poder hacer nada, no? En caso de que no lo sea. Y se tendría que poner, como dice. Claro, siempre cargar con la responsabilidad del niño, que no es tuyo, hasta que el niño cumpla 18 años. Ahora, si él tiene la, o sea, este caso, él no lo podría derivar en otra demanda, en otra denuncia. O sea, también sabes qué es lo que pasa, Castañeda, que él no vive acá. Por daño moral. Sí, el abogado. Él vive en Miami. Y tal parece que tampoco está en una situación económica, Héctor, para ir y venir a Miami. Y ahora le quieren quitar. Ahora, me pregunto, ¿él no trabaja en México? ¿Ese 20% de su sueldo que le quieren quitar, se lo van a ir a quitar a Miami? Claro. Dice que están girando fichas y todo eso. Por ahora, ahorita ya hay una pensión temporal. Establecida, del 20% de lo que encuentren. Todavía tienen que saber cuánto gana él para ya fijar la... Pero él no vive aquí. Va a ser imposible cobrar. Pero él no va a pagar un efecto. Y esta mujer va a seguir cobrándole a la revista y a los que le quieran pagar. Bueno, no sé, pero ¿cuánto tiempo más va a seguir generando notas? Hasta que el niño cumpla 18, entonces... No, pero ya, ya. Porque ya el tema es el mismo. Pero ya ves que luego le intentan sacar mil notas. Sí, además, tiene que pagar, dice el abogado, que incluso los gastos desde la maternidad. Sí, es efectivo. Entonces, mientras más tiempo pase, pues más se incrementan las cosas. Pero si hay un papá que tiene firmado un acta de nacimiento... Yo sé que la ley lo cite, que la ley lo llame para que diga... O que su defensa, como te sigo. Que diga que no es el papá que lo más prestó su nombre. No teme a tarugues, soberón, por favor. En corto, Juan Pablo Zurita se operó el tabique nasal que tenía desviado, según compartió, en las redes sociales. En corto, se prepara un documental sobre el dueto puertorriqueño Huicini Yandel, en el que se contará la historia desde el inicio hasta su gira de despedida. Y en corto, Juan Luis Guerra anunció que tiene COVID-19 y pospondrá hasta el 13 de mayo el concierto que daría en Miami este sábado 30 de abril. Y en corto, OB7 ya abrió tres nuevas fechas en el Auditorio Nacional para la gira de la celebración de sus 30 años de carrera. Y serán el 9 de septiembre y el 25 y 26 de octubre. Así es que prepárense. Muy bien, ya estamos de regreso, público querido, y nos vamos a enlazar en este momento con mi querida Inés Sainz y con Renata, que se encuentran en Puerto Vallarta, ¿cierto? Así es, muñeco, en el torneo de golf. Vamos con ellas, adelante, mi Inesita. ¿Qué tal, queridos amigos de Ventaneando? Qué placer saludarlos desde un paraíso, mi querida Renivor. Encantada de estar contigo en un lugar increíble, pero en donde ya empezó la ronda y estamos viendo un golf espectacular. Así es, Inés, un gusto saludarlos. Estamos muy emocionados de estar en el México Open Advidanta, el mejor evento social y deportivo de México y América Latina. Y bien lo dices, ya arrancó la primera ronda y arrancó nada más y nada menos que con un hoyo en uno de Afimbanrat, este tailandés, que es complicado, Inés. Tú que sabes de esto y has estado en el campo, sabes que es complejo. ¿Qué tan difícil es hacer? Un hoyo en uno, para explicarlo rápido a ustedes, amigos, es cuando hay un, por ejemplo, hay un hoyo par tres. Par tres quiere decir que tienes tres golpes para meterla y entonces eso sería lo ideal. Y de pronto lo metes solamente de un golpe. Este hoyo en uno, muchas veces hay profesionales que en toda su vida no meten uno solo. Así de complejo es, así de complicado. Y bueno, pues que hayamos arrancado esta edición justamente con un Hauling One es maravilloso. Pero también hay que poner atención, más allá de lo que significan estos tiros de fantasía, en el desempeño de los jugadores. Estamos viendo rondas bajo par muy importantes. El campo está dándole estas oportunidades a los jugadores. Vimos a John Ram empezando muy, muy bien, muy fuerte. Y bueno, pues tenemos la mesa puesta para un fin de semana espectacular, Reni. Sí, también Berth comenzó muy bien la primera ronda. Ya veremos si logra mantenerse. Pero bueno, Inés, prometemos el mejor golf del mundo porque están los mejores. E invitarlos a que sábado y domingo no se pierdan la cobertura, las rondas finales a través de las pantallas de A+. Porque esto apenas está empezando. Así es, nos vemos, cuídense mucho y estaremos al pendiente. Todas las celebridades que se van a dar cita aquí, les estaremos chismeando. Abrazo. Saludos, Inés, saludos, Renata. Bueno, pues ya lo sabe usted, este evento importantísimo que se está llevando a cabo. Quiero que vean esto porque yo no sabía que mi Ana Bárbara había escrito una canción a Belinda y que acabó por dársela a Ángel Aguilar. Porque ya no hubo coordinación con Belinda, pero tú sabes por qué. ¿Por qué no hubo coordinación? ¿Eh? A ver. A ver. Ana Bárbara revela que la canción en realidad se la había prometido originalmente a Belinda, pero finalmente se la entregó a Ángel Aguilar, que la convirtió en pocos días en un gran éxito. Sí es verdad, yo en un momento de la vida que me topé con Beli, le comenté acerca de una canción. Luego sus tiempos, los tiempos de los artistas son diferentes, quizá los de los compositores. Y no se dio el tiempo de la canción de Beli, que era esta misma, y se la pasé a Angelita, que le gustó muchísimo. Y en ese momento, pues, hicimos esa conexión. Y pasaron solo dos, tres meses y la canción, bueno, ahora ya es un éxito y una realidad de ella. A propósito de Ángela, la cantante se solidariza con ella, luego del destape no deseado de su romance con el compositor Gusilau. Ángela Aguilar es una niña que yo creo mucho en ella, por eso cuando tuve la oportunidad de darle un tema, se lo di con tanto amor, porque sé que ella es de las mías, guerrera que no se raja. Seguramente, como ser humano, sabrás salir adelante de cualquier tipo de cosas que puedan surgir. Esta carrera es de muchos dimes y diretes, pero hay que irte siempre con tu trabajo digno. Y no vas a estar en tus manos, volviendo a lo de hace ratito, controlar lo que se diga de ti. La cantante lamentó la inseguridad que viven las mujeres en México. Es una tristeza en el alma que no hay palabras. Y bueno, más que consejo, yo le sugiero incluso a mis propios hijos, a mis sobrinos, que, pues, número uno, sepamos dónde está nada, de que, ay, me voy a ir aquí y se van a otro lado. Es crear conciencia con los jóvenes, los padres, también educar con muchos límites. La cantante se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional el próximo 8 de mayo, para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Y mira, la tuviera Belinda y acabo en manos de Angelina. No sé lo que la hubiera tenido antes. ¿Quién? Porque esa canción no era originalmente ni para Ángela ni para Belinda. ¿Cómo? Era para OB7. ¿En serio? Sí, Ana Bárbara estaba preparando un disco de duetos. Y ese tema lo grabó con OB7. Nunca salió. Pero ese tema ya estaba grabado con OB7 y en su inicio era para ellos. ¿Y por qué OB7 no la sacó? Si es una canción padrísima. No, porque la canción era dueto, Peter. El disco era de Ana Bárbara. Entonces el disco de Ana Bárbara ya, por una u otra razón, ya no salió. Ya no salió. Ni los OB7 saben por qué ya no se hizo la canción. Ya después pues Ana Bárbara la recicló. Pues ahora ya ven por qué. La recicló y después fue para Belinda. Pero está bien. No sé que ya está muy manaseada la canción. Ay, no, no. Pero oye, lo que hace Ángela la canta. No, muy bien. Pues era para ella. Muy bien, ahí están. Vénganse, compañeros. Pásenle. ¿Cómo ven lo de Benito? Oye, pues Benito Santos se puso abusado. El año pasado lanzó una colección Otoño-Invierno inspirado en Juan Gabriel, lo cual nadie había hecho, la verdad. Hay que reconocerlo. A nadie le ha ocurrido. Tampoco cualquiera se lo pone, ¿no? Tampoco. Oye, pero ¿sabes qué me acordé? Cuando hicimos el reportaje con el diseñador que tiene su centro de moda ahí en la colonia Condesa, él le hacía la ropa a Juan Gabriel y Juan Gabriel quería lanzarla con ropa firmada por él. Ah, pero pues no se le ocurrió hacer lo que Benito Santos. ¡Záscale! Lo que sí es que nos dice que ninguna de las prendas estuvo a la venta. ¿Por qué? Uy, a ver. En septiembre del año pasado, el diseñador tapatío Benito Santos presentó su colección Otoño-Invierno inspirada en Juan Gabriel, pero aclara que nunca intentó comercializar ninguno de sus diseños, sino que fue un mero homenaje al añorado Divo de Juárez. Lo anterior a propósito del riguroso cuidado que Iván Aguilera, heredero universal del cantante, tiene con el legado de su padre. Es una colección inspirada en él, hice trajes de charrería, conté la historia de cómo yo visualizaba la historia de Juan Gabriel desde que era muy joven hasta que llegó a convertirse en este gran artista que nos representó en el mundo. Mientras no tengas tú como comercialización de algo, no hay ningún problema, es un homenaje que haces. Como todas las inspiraciones que he tenido con diferentes personalidades, es un hombre que ya no está con nosotros, pero seguirá presente a través de todo el tiempo. Benito ha vestido y diseñado prendas para una gran lista de mujeres famosas en el país, pero ¿acaso le falta alguien que ya tiene en la mira? Siempre lo he dicho, he vestido muchas mujeres muy importantes en el país, que nos representan en el mundo, pero Salma Hayek no he tenido la oportunidad de vestirla ni a Isa González y ojalá algún día me toque poder hacer algo con ellas. Angélica Rivera le dio visibilidad a mi trabajo cuando portó prendas en el extranjero y es algo que siempre se lo voy a reconocer y agradecer. Entonces los lazos de amistad se persisten para siempre. A propósito de Angélica Rivera, Benito negó estar enterado de que hubiera sido víctima de infidelidad por parte de Enrique Peña Nieto, tal como Cintia Clitbo lo aseguró en una entrevista. Mi trabajo fue vestirla y siempre la comunicación fue muy estrecha con Angélica. Pero realmente, pues yo me entero de eso hasta después que ella termina el sexenio. O sea, yo no sé si es cierto o no es cierto y respeto mucho. ¿Pero cómo es que me entero? Pues por la prensa, por ustedes. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. ¿Dónde encuentro el nombre? Dígate, perdón, fui por un traguito de agua para pasar el cogote. No, pero le voy a decir que me hice la verdad. Sí, una paleta. Se compró una paleta de limón. E improvisó. Ay, mire. Y la convirtió en flotante. Olvió en puro palo, hijo. Mira, quédatelo. No lo vayas a ver si yo soy compartido. Bueno, público, querido, hablando, ve. Ahí sí, ya va. Con Pablito Ruiz, vamos con Pablito Ruiz. Oigan, pues resulta que... Palito, palito Ruiz. No, ese es el otro palito... Ortega, vega. Al que ahora que es un ancianito, una igual de ancianita que él dice que es su hija. Pero vamos con Pablito Ruiz, porque dice que a raíz de que él compartió con el mundo su homosexualidad, que la gente lo empezó a tachar, que las empresas ya no lo querían contratar, que se le fue como toda la carrera. Es que hay que recordar que esto hace unos años, de decir, o abrir tu orientación, era castigadísimo y condenadísimo socialmente. Y además en la industria musical. Y él lo vivió después de que Ricky Martin salió al destape con esta revelación. Él también se anima, pero a él le fue como... Pero a Ricky le fue re bien. A él no. Sí, pero hay un mar. Qué vergüenza. Muchos actores. En el año 2011, Pablo Ruiz, quien en la década de los 80 había sido el angelical niño argentino, cuyo tema, oh mamá, le dio vuelta al mundo, se dijo abiertamente gay, animado quizás por el ejemplo de Ricky Martin, aunque confiesa que a él no le fue tan bien como al astro boricua. No solo al hacer semejante revelación, sino desde mucho antes, cuando su disquera y sus representantes lo obligaban a mostrarse más masculino. Al final, fue despedido de la compañía debido a su orientación sexual, según lo cuenta él mismo. A mí me encajonan en la EMI como tres años porque por esto, porque no me lo decían directamente, pero ellos me decían tienes que ser más masculino, me ponían entrenador físico para que hiciera pesas, ellos decidieron no seguir conmigo por mi orientación sexual. Yo estaba en la cresta de la ola, yo vendí 300 mil copias aquí en México y después como que me quitaron todo el apoyo, después de haberles dado tanto, tanta ganancia, porque imagínate que fueron prácticamente 6 millones de discos que vendí con la EMI, me volví a Argentina. Y ahí volví a Argentina y ahí comencé, no de cero porque realmente enseguida comencé a trabajar, pero sí hubo unos cuatro años que estaba entre México y Miami, donde no podía, realmente no podía trabajar. Pablo logró surtear aquellos obstáculos, pero enfrentó una nueva crisis durante la pandemia por COVID-19. Tuve dos ataques de pánico muy fuertes y bueno, entonces ahí empecé terapias, empecé terapias solísticas también y bueno, y la verdad que hoy en día soy otro, soy otro Pablo, la verdad que sí. Actualmente Pablo es parte de la gira Soundtrack, el playlist de tu vida, donde comparte escenario con Caló, Fandango, Ragazzi, Cox, entre otros. La verdad que estamos todos enteros y con muchas ganas de hacer esta gira. Muchísimas gracias a Ventaneando y a Patti le mando un besito. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. Pero bueno, las perrísimas ya, las señoras se están deschongando en los shows, mire, esto fue en Chicago. No, ya se abrazan, ya se abrazan. Ya son amigas, ya. Sí, esto ya nos desecharon. Qué bueno, se han de haber ido de peda juntos, la verdad. Yo también creo, en un concierto, en un accidente. Ahora, ¿es admirable la rubia cantante? Paulina. Paulina. La rubia cantante. Paulina, un hombre. La chica dorada. La rubia cantante. ¿Qué te olvidó? La chica dorada. La chica dorada, Paulina Rubio, que se suba al escenario. No hay duda que el show debe continuar a sabiendas de que su mamá está enferma de algo que puede ser muy serio. Está viva. Y eso... Y también Alejandra, digo, que tiene tantas cosas en la cabeza con la hija, con el... Pero qué gusto verlas juntas, porque de que son estrellas las doce. De acuerdo con... Hoy van a Nashville. La verdad. Ya nos mandamos público, querido. Mañana a las tres lo esperamos con toda la información. Quédense en Azteca. Bye. Gracias. Hasta mañana. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montañar. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.